Buenas tardes, mi nombre es Roberto Crowe, estás aquí nuevamente en mi canal donde te voy a dar algunas claves importantes para vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus. Hoy te quiero hablar sobre una disposición del ministerio que ha llegado, del gobierno de España, sobre prevención. Concretamente se llama, te lo voy a decir, tengo aquí debajo el ordenador, lo voy a subir un poquito para que no me veas la parte de arriba de la calva, medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Muy interesante, una versión del 18 de marzo, esto se está actualizando constantemente, pero digamos que desde entonces no me consta que haya llegado más otras versiones. Concretamente este documento es pequeñito, son cinco páginas, es un PDF, no sé si lo voy a poder poner en ajunto aquí, trataré la forma de que lo pueda disponer de él y si no, pues te iré publicando, si no basta este vídeo, otros vídeos sobre este tema. Concretamente, son seis puntos y yo te voy a hablar, bueno, te voy a hacer un repaso de los seis y luego te voy a hablar del primero. La primera es medidas higiénicas a tomar en domicilios, muy sencillo, son dos y luego lo comentaré. Luego está el segundo punto, las medidas higiénicas a tomar en las zonas comunes de las casas y urbanizaciones, muy importante. Luego hay medidas higiénicas a tomar en vehículos privados, medidas higiénicas, el cuarto, a tomar en lugares de pública concurrencia. El quinto, medidas higiénicas a tomar ante casos de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 en domicilios. Y el sexto es gestión de residuos en domicilios con pacientes. Por lo tanto, un documento bastante completo. Te voy a hablar de la primera medida. Medidas higiénicas a tomar en domicilios. Consta de dos puntos, básicamente, que es asegurarse que las habitaciones de la casa estén bien ventiladas. Cinco minutos al día, como mínimo, dice. Por lo tanto, no hace falta tener la media hora, enfriarte la casa, una hora. Con cinco minutos, como mínimo, ya estás generando un cambio de ambiente. Importante. Segundo, realice una limpieza diaria. Utilice agua y jabón para las superficies de contacto frecuente. La repisa, los baños... La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Es importante que haya una buena limpieza antes de proceder, en su caso, a una desinfección. Por lo tanto, primero limpiar, quitar el polvo y luego pasar a la desinfección que puedes hacerla con alcohol, con geles, con agua, con una dosis de lejía, dependiendo de las superficies, sin estropearlas. Y con agua y jabón. El segundo punto, te voy a hablar del segundo punto. Medidas higiénicas a tomar en las zonas comunes de las casas o urbanizaciones. Uno, la persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con guantes de un solo uso. Importante. Asegurarse que las zonas comunes cerradas se encuentren bien ventiladas. Cinco o diez minutos al día, como mínimo. Tres, limpie diariamente, primeramente con agua y jabón. En las superficies se hará, prestando una mayor atención a las zonas de recepción y todas aquellas superficies que se tocan con mayor frecuencia. Las manillas de las puertas importantísimas. Cuarto punto, además utilizará desinfectantes que encontrará en el supermercado, limpiando barandillas, pulsadores, pomos, manecillas de puertas, telefonillos. Que la gente habla por los telefonillos. Cajetines para el correo, etc. Si es posible, esta actividad se realizará frecuentemente en función del tránsito por la zona. Ver la lista de productos virucidas autorizado para uso por el público en general. Tiene que haber una lista que aquí no pone el enlace error porque podría ser interesante. El quinto punto es, una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes tirándolos a la basura. Posteriormente se tiene que realizar una completa higiene de manos con agua y jabón de al menos 40-60 segundos. Bien, estas son un poquito las medidas. Voy a parlarte de la tercera medida en vehículos. Medidas higiénicas a tomar en vehículos privados. Deberá tenerse en cuenta, ese es un solo punto, no está muy desarrollado. Deberá tenerse en cuenta que los vehículos privados también pueden ser fuente de contaminación. Por lo que se deberá extremar las medidas de limpieza. No dice mucho más. Los siguientes puntos te hablaré de ello en otro vídeo. Claramente, pues en los coches cada cual. Así, últimamente, según la directriz, solo puede ir una persona en coche o una pareja, si es que viven bajo el mismo techo. O una persona mayor con niños porque no puede dejarlos en casa. O con personas dependientes. Ahí la limpieza, bueno, en fin, ya es más complicado, ¿no? No te vas a un lavadero de coche, pero sí trata al menos cuando entres dentro del coche, esto es mi consejo, llevar siempre en el bolso un gel de mano, algo que te puedas desinfectar antes de entrar al coche. Por ejemplo, si has hecho la compra y has usado guantes, no entres al coche con los guantes, porque si no te llevas todos los peligros dentro del coche. Con esto es todo, no te voy a decir mucho más, simplemente, claro, si te ha gustado este vídeo que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito o suscrita, siempre lo puedes hacer, y así recibirás mi aviso personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poco, y tendrá precisamente las otras medidas en resumen. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.